Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga junto con Colciencias avanzaron satisfactoriamente con el programa Brigadas de Patentes. Gracias al programa Fondo Regional de Patentes se cofinanciaron 44 de las 63 solicitudes que se erradicaron en el 2016 en todo el territorio nacional. Para mayor información sobre este programa comuníquese con la línea 652-7000 extensión 285. Gracias a este programa la Cámara de Comercio está articulando diversas instituciones del orden regional para que la innovación se vuelva un vehículo para generar nuevos ingresos. Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander.